Del 5 al 8 de marzo, el municipio de Sesori, en el norte de San Miguel, celebra sus fiestas titulares en honor al Sagrado Corazón de Jesús, para lo cual realizan una serie de actividades recreativas y religiosas, que atraen a cientos de personas de diversas comunidades locales y del resto de municipios aledaños. Entre los principales eventos que se realizan en estas fechas incluyen conciertos de música de chanchonas o bandas tradicionales que tocan música campirana, jaripeo, conciertos con reconocidos grupos musicales y la instalación del Campo de la Feria, que se ubica en los alrededores del Parque Central. La comunidad católica, por su parte, lleva a cabo novenas en honor al Sagrado Corazón de Jesús, una misa solemne y la procesión que recorre las principales calles de la ciudad. Informo para la prensagrafica.com, Flor Lazo.